Advertencia, la siguiente presentación contiene imágenes de alto impacto visual, se recomienda en discreción Hola gente, bienvenidos a este nuevo video y esta vez vamos a ver las publicaciones más estúpidas de Facebook Así que prepárate, siéntate y empecemos Oigan, mi novia me regaló este producto tecnológico, me dijo, feliz navidad, no le quise preguntar que es lo que era Para no quedar de pendejo, alguien aquí me diría que es Al principio pensé que era un mp3, pero no tiene entrada auxiliar, ayuda Solo te digo que en nueve meses vas a tener una hermosa bendición Esperemos que sea tuya, a lo mejor entre tu amigo, del lechero, del panadero, etc Adiós Perú, Lima, allá vamos Alguien le puede mandar el link de Google Maps o un mapita, aunque sea un de esos, un mapa mundi, un mapa no sé Mándenle un pinche mapa por favor Soy muy hermoso, estoy orgulloso de mis descendencias italianas, adoro mis ojos verdes y más cabello amarillo Estilo Dragon Ball Z Super Saiyan Por ahora estoy soltero, pero si hay alguna chica interesada puede escribirme un mensaje a mi inbox Así podré encontrar al amor de mi vida, por favor, solo chicas bonitas y blancas como yo No porque se pinten el pelo de rubio, este se pongan mechas californianas, se van a sentir italianos europeos Ay muy clarito, muy clarito, se le ve el nopal, se le ve el nopal en la cara Hola, ¿alguien guapo de ojos de color que lo quiera usar colmiga? Unas pinches dedos tijeneros vaginales No negros, cara de artesanía prehispánica por favor Lo bueno que va a utilizar condón, así no se va a reproducir Esperemos que no se le vaya a romper A bañarme mientras fumo, ea, no mames Bañarte mientras fumas, wey, es como ir a un hotel con una chica y no, no, nada, nada, nada O sea, what the fuck O es como si invitaras a tu novia a tu casa a ver películas y ella llega con unas pinches palomitas, no mames A ti te da besitos y a mi siempre me la mama A huevo Por cierto, por cierto, se me había olvidado un detallito, un detallito solamente ¡Pura putaría! Ya quiero que sea 7 de febrero para suicidarme Ya pasó 7 de febrero, esperemos que no No, no creo que no te suicidaste porque te conozco, bebé No te suicidaste ¡Oh! Nalgona, unos pinches, tres pinches diablos y tres dedos chacateros Una novia así No mames, es una pinche tabla, wey Te amo mi amor, mi bebé Nuestro primer mes juntos Me fascina estar contigo en la cama Aunque todos nos quieran ver separados Siempre vamos a estar juntos Real hasta la muerte Nunca sapo Contigo me siento Ben ¿Ven 10 o qué vergas? Tu culito me encanta ¡Culón! ¡Culito! Siempre en el culeo Unos dedos cogelones ¡Futuro bebé! A 50 cepa la gaber que moneda Piel blanca Cabello castaño Obscuro Ojos marrón Puede quedar de 1 metro 65 Buena dentadura Dos bolsitas por 75 ¿Quién en su sano juicio va a comprar semen en Facebook? Si por boba me caigo Por piroba me levanto ¿Y qué? Ja, te, pe, no sé qué mamadas Hashtag La... ¿Wally? La favorita de tu novio Chicas, si tiene novio, cuidado, eh Es su favorita Tengan mucho cuidado Se los puede bajar Gracias por estos dos días Te amo La intención cuenta Dos días y ya le estás chupando las chichis Bueno, mejor ni digo nada Amigos, no vayan a saquear Todo es un truco Acabo de traerme una pantalla plasma Y es un puto pedazo de madera ¡Pinche gobierno! Espero que te haya gustado este video Ya sabes, si te gustó Le puedes dar like Compartirlo con tus amigos Suscribirte a este canal Seguirme en todas mis redes sociales Que están aquí en la descripción Y suscribirte a mi segundo canal ¡Suscríbete al canal!